Hola amigos, hoy con esta cuaresma vamos a hacer un polpito lo que debe comprar y lo que estamos haciendo ahorita es lavarlo bien lavarlo bien el polpo aquí tenemos una olla a la mitad del agua vamos a ocupar esta hoja de la rel, un cuarto de cebolla, sal y ajo y un chile para metérselo al agua como pueden ver ya lo tengo ahí el agua, ahorita la voy a dejar que ira y ahorita voy a meter el polpo ahí aquí tiene la hoja de la rel, el jalapeño la ha cortado a la mitad en un cuarto de cebolla y tiene el ajo ahí abajo con agua la sal se la ponemos después de 10 minutos como pueden ver ya está agarrando fuego ahí ya está hirviendo así es como debe de estar el agua vamos a zamupir el polpo ahora vamos a zamupir el polpo vamos a zamupir el polpo nos subimos para arriba nos metemos para abajo la razón es para que las manitas nos apartan las manitas nos van a zamupir el polpo quedan las manitas nos van a zamupir el polpo me dirá voy a zamupir el polpo es que chumada agurita es que chumada es que chumada este ahora sí un poco ya se deja caer todo, todo el pulpo hay adentro al agua ahí lo vamos a dejar por 1 hora y 45 minutos hey amigos, ahora le vamos a echar la sale para que vaya agarrando el pulpo la sal así se ve para esta receta, para la tostada del pulpo se va a ocupar un pepino, medio tomate medio limón o un limón, cebollita, un cuarto y este cilantro al gusto un ojo ahí pequeñito salecita, que no falta ahora amigos, ya salió el pulpo como pueden ver acaba de salir el pulpo bien blandito me puedo cortar hasta con los dedos aquí tenemos el pico de gallo aquí debe tener pepino, cebolla, cilantro, tomate tenemos un poquito de sal ahorita vamos a echarle limón ahí van a ver que he hecho la horta voy a picar también el pulpo tan blandito que esta, miren, se despega se despega el pulpo esta bien caliente amigos ya cuando esta el pulpo ya le sale unas raditas ahí al pulpo esto lo voy a picar y ahorita sigue el siguiente paso bueno, el siguiente paso vamos a picar así los pedacitos ok así los pedacitos así ok amigos, tenemos las nuestras tostadas vamos a echarle pesita mayonesa no muchas esto me lo enseñó alguien de Sinaloa por allá vamos a echarle pulpo pulpo echarle un poquito de verdura me da bien bastanta verdura a mi me gusta ok ahora me gusta a mi agarrar el aguacate lo cortamos vamos a echarle pulpo de limón le pica las cosas y así el cautivero de ajo me da mal ahí y como el mapacho otra vez sobre la antifada el chapatillo ahí y aquí pasas ya todos mis amigos listo Si te gustó esta receta, amigos, por favor suscríbanse a mi canal aquí, hashtag Chef Cáceres.